El hongo del pie de atleta se encuentra en lugares hómedos y usted se puede contagiar fácilmente. Elimine el hongo y el mal olor con Dermoprada Pie de Atleta. Dermoprada es un potente fungicida que ayuda a eliminar el hongo causante del pie de atleta cuando se usa regularmente. Dermoprada Pie de Atleta, para acabar con el hongo.